¿Qué haces Martín? ¿Cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, y con ganas de que empiece todo, como me imagino que vos también y la gente del Fuchal, ¿no? Sí, queríamos que arranque antes, pero bueno, seguimos trabajando en conjunto con los clubes, lo que siempre nos hace que esto demore es el tema de la documentación de los clubes, las listas, y muchas veces lleva a que nuestra ansiedad de querer arrancar antes y que vaya todo demorando, pero después de la última reunión que tuvimos en AFA, el 8 de marzo, con la noticia de que vamos a poder utilizar el sistema para hacer campeonato, ya no se van a desigir más la documentación y se va a manejar todo por sistema y se bajarán de ahí listados y todo lo que sea necesario, así que para los próximos torneos ya tendremos una fecha estable. Agiliza y evita papeleo, ¿no? Tal cual, tal cual, todo por sistema. Como viene el mundo, avanzando en disciplina sesión, así que, nada, una autorización más que nos dan desde el Consejo de Cedera, como para organizar todos los campeonatos directamente por el sistema, donde van a haber estado la goleada, todo por el sistema. Seba, y también conociéndote y ya siendo, a pesar de ser muy joven, un dirigente con peso y nombre propio dentro del futsal AFA, la premura de tratar de que comience la temporada lo antes posible tendrá que ver con que no es un año común, tendremos muchas elecciones por delante y muchos fines de semana en los cuales no se van a poder disponer de las instalaciones o no se va a poder realizar la práctica del deporte, ¿no? Sí, tal cual. Como mi ansiedad más era por el hecho de que ya teníamos los espacios asignados acá en Ushuaia, desde el gobierno provincial, y al termino de los espacios asignados, uno ya quería arrancar, y bueno, y justamente por esto, porque sabemos las fechas que se acercan, las que se vienen, que son importantes para todos los de la provincia, ¿no? Y bueno, nada, queriendo ocupar la mayor carga horaria y que se puedan realizar todos los partidos en tiempo y forma y se puedan jugar todos. Si hago un ejercicio de memoria rápido de lo último oficial que vimos, los espacios que se utilizan, el Gigante del Sur, la Casa de Camioneros de Abel Cárdenas, el Carlos Petrina, el Gimnasio del Complejo Habitacional Ciudad de Río Grande, de la Villa Deportiva de Baperón, más conocido como Las Cabañas del Pipo, y el Microestadio José Cochocho Vargas. ¿Por ahí irá la cosa? Sí, mirá, nosotros tenemos desde el gobierno, en lo que es la Escuela 3, el Gimnasio de las 6.40, bueno, el Cochocho Vargas lo hicieron después del 15 de abril, nos están, no sé, en la cantera también, donde van a jugar las infantiles, y estamos esperando también lo que es la cancha 4, que es una cancha pendiente que tenemos para desarrollar nuestro futsal, que ya hemos hablado con el Instituto Municipal de Deportes, y bueno, y están dadas las condiciones como para que apenas ellos tienen otras actividades, así que apenas puedan, o sea, un par de horas ahí, y después todo lo que son los demás gobiernos, los demás edificios y gimnasios del gobierno provincial, excepto un pauto que ya no se va a utilizar más para avanzar. Claro, los que nombrás ya lo han utilizado en años anteriores, pero ya tiene que ver específicamente por una cuestión de dimensión y de comodidad para las infantiles y para las inferiores, ¿no? Sí, sí, nosotros tratamos siempre de poder poner las diferentes visiones en espacios acordes, ¿no? Con las medidas acordes, porque siempre pensamos en esto, de salir y jugar, no sé, acá nomás en Río Grande, de salir y jugar más arriba en el país, y no podés sacar unas condiciones más chicas y después enfrentarte en una de medidas reglamentarias que hace que corramos con una desventaja de deportiva ahí. Obviamente no es fácil, pero tratamos siempre de apostar a eso, que como nos está pasando hoy, gracias a Dios, que tenemos muchos jugadores y jugadoras a nivel nacional e internacional. A diferencia del fútbol grande de la liga que lo está dirimiendo en este torneo de transición, las primeras divisiones, tanto masculinas como femeninas, tienen sus categorías establecidas. Así se arrancará el juego, ¿no? Sí, sí, lo que es en nuestro caso en el futsal, ya tenemos uno establecido, la primera división A y Vesmo, sabes, en las dos ramas. Arranca todo lo que es certera, arranca todo lo que es cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿sí? Octava, novena y promo, todas las categorías arrancan este fin de semana. Así que va a ser una jornada del día sábado solamente con el gimnasio de camioneros que vamos a tener de diez a diecinueve horas de encuentro, ¿sí? Hasta esa hora nomás. Y el domingo va a ser una jornada extensa con diferentes gimnasios desde la cantera para infantiles, escuela tres para lo que es la tercera, sexta edición, y quinta, el gimnasio petrina para lo que es un tercero y cuarta, y el gimnasio de camioneros el mismo domingo para lo que resta de la primera división A y Vesmo. Así que más de cuarenta partidos programados para el fin de semana, lo que nos pone contentos es que nuevamente el futsal, en este caso el AFA, empiece a robar más pelotas. La última, un pequeño adelanto de lo que se va a hablar, imagino que mucho de lo que ya estuvimos hablando ahora se va a hablar cara a cara con los delegados esta noche y hacerle conocer el Fichture, ¿no? Sí, más que nada, aparte de hacerle conocer el Fichture, más que nada hacer hincapié en la responsabilidad que tienen los clubes para mandar la documentación, que hace que eso se demore en todo, se demore el inicio de los torneos. Hay clubes que cumplen, no son todos, hay clubes que te van por ese camino y a otros, bueno, todavía le está costando, y hace que parezca que la liga no quiere empezar algo que yo, por mí, arranco los primeros días de marzo, pero bueno, como te dije, con esta autorización desde la última reunión desde el Consejo Federal y de AFA, que podamos hacer todo el sistema con ver los torneos, ya no vamos a tener, si Dios quiere, este inconveniente. Ahora sí, la última, porque se me ocurrió la última mientras te escuchaba. Cada vez que comienza un año nuevo de Futsal AFA vemos cambios en entrenadores y en jugadores en muchos de los equipos importantes. ¿Cómo va a estar el tema de los pases? ¿Va a haber un tiempo? Contame eso. Mirá, el libro de pases está abierto desde que se inició la reunión y se explicó la metodología que, bueno, que iba a ser todos contra todos y después se cambió y se agregó ahora a Playoff para lo que son las primeras de división A. y ya estaba abierto y se cierra hasta inclusive la segunda fecha. ¿Hasta la segunda fecha? Sí, inclusive tienen hasta ahí para hacer movimiento de pase todos los clubes siempre y cuando el jugador no haya participado o jugador no haya participado. Si jugó en la primera, ya está. Tal cual. Y déjame también decirte que, bueno, que estamos contentos que hay un Marcelo González, el presidente de la Liga, que va a reunir con Guillermo Vargas para hacer nuevamente la Copa Argentina Provincial como lo hemos dicho y tuvimos el acompañamiento de ustedes. Así que, bueno, cerrando este tema también para que tuvieran estancia local y después una producción de la Copa Argentina y después, bueno, arrancar una vez que termine esto también con las clasificaciones de la Liga Nacional de los primeros seis equipos del último torneo del año pasado.